Primero se fue en Roca llevándose la Copa, ahora se la lleva en Neuquén. Que se quede acá todo el campeonato de todas las categorías, ¿o no? No te olvides que definimos acá en el TC. Claro, por eso. Así que, ¿quién te dice qué? ¡No, bueno! ¡Eh! ¡El viento patagónico! Bueno, estamos en el sur, ya que venimos bien en el sur, estaría bueno definir de esa manera. Pero no, no es fácil ganar, pero sí, últimamente me está tratando muy bien acá, el sur del país. Marcaste una diferencia a la hora del manejo con Okulovic, pero no con Pitkin. ¿Qué pasó en la pista? No, no, son diferentes maniobras. Un tipo que entiende hasta dónde ir, como Carlito, que podemos doblar a la par, que te va a apoyar, pero vamos a seguir en carrera. Y otro que me pegó fuerte en la goma trasera, me puso todo de costado. Quiero ver la maniobra. Si no tuvo ningún problema en el auto, la verdad que es algo para hablar, porque ya no es la primera vez que pasa. Cuando ando cerca de Juan, recibo un golpe de parte de él y no está bueno. No está bueno porque son carreras de auto. Y bueno, son diferentes formas de correr. Hay una que se puede y hay otra que no, que está más allá de los límites y perjudica. Entonces esa es la parte que no me convence. Arrancaste muy fuerte el día sábado. El día domingo se complicó un poco el auto. Yo, fundamentalmente, de la serie para la final no leí bien la pista y la puesta a punto y no tenía un auto fuerte como el de la serie. Pero bueno, me parece que por ahí lo suplimos con experiencia, esperando la carrera y fundamentalmente después del pescar que pude hacer buenas maniobras. Dentro de la conferencia de plan se hiciste referencia a la sanción que tuviste y de la cual no estás de acuerdo y que pedías en este caso que haya algún tipo de sanción para quienes están como en el referee la posibilidad de también ser objetados a sus decisiones. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo que pasó hasta ahora en estas cinco fechas que van teniendo ya su concordia arriba de la expectativa que se viene? No, no. Las expectativas son las mejores. En seriedad no comparto nada de lo que pasó y fundamentalmente para nosotros los pilotos sería bueno discutir las maniobras después de apelar con la gente que te va a terminar sacando la sanción o sancionando. En este caso no es así y nosotros estamos perjudicados porque no podés dialogar con las personas que después te sancionan y tienen decisión y cuando se cometen injusticias no está bueno que pase. Y aquel que se equivoca también tendría que ser visto por un ente mayor. Más que nada hablando por mis compañeros y entendiendo que hay situaciones que te dejan parado en un lugar muy feo, indefenso y bueno, con las manos atadas, que no está bueno en el deporte y es importante que eso pase, no tiene que ser todo mucho más puro, más leal y poder fundamentalmente tener la posibilidad de discutir, como te dije, con las personas que te terminan sancionando. Claro, muchas gracias y buen regreso a Tandil o a Buenos Aires. A Buenos Aires, sí, vamos con toda la familia que está corriendo. ¿Qué hago mi hijo en Buenos Aires hoy? Así que desesperado para saber cómo él fue.